Música Alguna vez han sentido que se ven raros, que se ven al espejo y sienten que no son ustedes, físicamente, físicamente e internamente, se ven al espejo y dicen, ¿quién es ese man? Pero no es necesariamente con esa intención de sentirse mal, de que te estás viendo diferente y que añorabas lo que eras antes, no. No, no es relacionado con ese sentimiento, sino con otro sentimiento de avance, un sentimiento de cambio, de renovación, puede ser, no sé. Ya es agosto, amigos. Ahora sí podemos decir que se nos está acabando el año, pero espere, téngalo ahí, téngalo, téngalo. Vayan pensando en todo lo que han hecho durante este año, qué ha pasado con sus vidas, qué han hecho ustedes con sus vidas, qué tanto ha sido bueno, qué tanto ha sido malo, qué has aprendido hasta ahora. Mejor dicho, ve haciendo un balance de cómo va tu año hasta este momento. Haz una introspección. Haz una introspección. Ojalá los aguacates estuvieran a mil pesos todo el año. Comenta acá abajo, ¿el aguacate es una verdura o una fruta? Ok, segunda pregunta. Esta no es tan fácil. ¿Qué es verde por fuera, verde por dentro y tiene una pepa de aguacate en el centro? Ojo, no se apresuran a responder. ¿Ven cómo es una manera de hablarme a mí y hacer catarsis, no? Hacer catarsis. Entonces, me gustaría dirigirme también a mí mismo. Juancho, Juancho del futuro. Hola, cuando estés viendo este video. Es agosto, Juancho. De donde estás viendo este video, seguramente ya estará terminando este año 2016. Cuéntame qué pasó. O sea, tú estás unos meses más adelante. Es un corto periodo de tiempo. Muchas cosas seguro debieron haber pasado. Y seguro muchas cosas buenas pasaron por no detenerte. Por seguir teniendo constancia. Por seguir teniendo aspiraciones. Cuéntame, cuéntame, Juancho del futuro. Así que no es más, pero tampoco es menos por este video. Yo soy Juan. Me puedes decir Juancho, si quieres. Puedes suscribir a este canal. No, eso sí no es si quieres. Si te toca suscribirte a este canal. Dar dedito arriba, por supuesto. Nos leemos en la sección de comentarios. Y nos vemos en el próximo, en el próximo, próximo, próximo. Bien. Jopa. No esperes. Desenfocado no. Jopa.